Estuve como más o menos 8 o 9 días aproximadamente con una sintomatología que consistía en fuertes dolores articulares, dolores musculares también muy intensos, una sensación de cansancio muy alta y pérdida de olfato y de gusto, con fiebres de no demasiada temperatura, por debajo de 38. Tuve cierta suerte y me pude aislar en una habitación. Estuve aislado todo el tiempo, desde el inicio de la sintomatología hasta la última PCR que fue negativa. Ya desde finales de enero y febrero en el servicio se instauraron una serie de medidas para el tratamiento de los pacientes con posibilidad de que tuvieran COVID o también para todos los pacientes en general. Aumentamos el tipo de protección y ahora mismo mantengo esa misma protección en los procedimientos que se han desarrollado en el servicio a medida que ha ido aumentando la enfermedad. Un día saliendo de guardia me noté especialmente cansado, decidí aislarme viendo que tenía probabilidad de tener la sintomatología. A partir de ese sábado he estado 7 o 8 días con fiebre, bastante cansancio y a partir del tercer día me costaba respirar. Afortunadamente la fiebre remitió, he ido recuperándome poco a poco. Mi familia y mi hijo decidimos aislarnos rápidamente. Yo me aislé rápidamente de mis familiares y poco a poco me he ido recuperando. Me ha costado, pero me he ido recuperando. Hemos implementado las medidas de prevención y de protección a los trabajadores. Sí es cierto que el servicio nos ha dotado de otros medios para podernos proteger y para poder trabajar, pero el servicio tienes que seguir dándole al ciudadano. El hecho de haber tenido fiebre ya me incapacitó para venir a trabajar. Me hicieron el PCR, fui positivo y a partir de ese quinto o sexto día fue cuando empecé ya con una sintomatología un poquito más aguda. Preocupados también en no poder ayudar, la impotencia de estar en casa, confinados, no pudiendo ayudar a la gente y a los compañeros. Tomando nuestras medidas de seguridad, que la verdad que en el SAMUR hemos tenido siempre ese tipo de protecciones, tanto las mascarillas como los trajes como las gafas. Siempre es una dotación que siempre se ha tenido en el servicio y que ahora desde luego nos está vendiendo fenomenal para asumir con más tranquilidad si cabe la vuelta al trabajo.